Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino Ven, síguelo, Jesús es camino Esto es Cristología para Jóvenes Todo acerca de Jesucristo vivo y resucitado que lleva de sentido nuestra vida y nos lleva a ser sus testigos Cristología para Jóvenes Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores Ven, síguelo, ven, síguelo, ven, síguelo Muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos esta noche en su programa Cristología para Jóvenes Ocho de la noche en punto, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Tijuana y para el mundo Por www.tjcatólico y en el 800 AM 6083652 donde tú puedes llamar y hacernos tus comentarios Por supuesto, es un gusto, una alegría estar contigo En esta hermosa tarde de jueves aquí en la ciudad de Tijuana Un día que ha sido lluvioso, una tarde lluviosa Una tarde un poco friolenta De manera que si ya vas saliendo de tu trabajo rumbo a tu casa Hay que cubrirse porque los vientos, los climas que estamos disfrutando aquí en Tijuana están un poquito con ganas de enfermarnos Pero gracias por estar ahí siempre al pendiente de nuestras programaciones Desde Coinonia Radio, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en la diócesis de Ensenada, en Tecate, en Rosarito, San Isidro, Chulavista, San Diego, Los Ángeles Gracias por estar siempre al pendiente de nuestros amigos allá en Chulavista Que constantemente están ahí sintonizando Coinonia Radio, está tu programa en vivo y en directo Al aire, Cristología para jóvenes Y en esta tarde queremos hablar un poquito sobre los ministerios de Jesús Pero de manera concreta pues el magisterio sapiencial de Jesús Queremos compartirte en esta tarde de manera que hay que estar atentos Que es lo que nos puede decir de la vida de Jesús Sobre todo a los jóvenes y a los no muy jóvenes también Jóvenes de corazón Por supuesto es dirigida esta programación a todos los que quieran en este momento sintonizar Así que puedes compartir el link La dirección www.tjcatolico.com En vivo y en directo Coinonia Radio No sin antes decirte que tenemos nuestras variadas programaciones Los miércoles a las 10 de la noche tenemos nuestra programación de Orando por los sacerdotes La próxima semana estaremos ya iniciando una campaña de oración Por nuestro señor arzobispo que cumple 50 años de sacerdote Estaremos pues dedicando nuestra programación de los miércoles a las 10 de la noche En oración por los sacerdotes Pero de manera especial por este año jubilar de don Rafael Román Así que ya saben estén al pendiente todos los miércoles a las 10 de la noche Y los jueves a las 8 de la noche tu programación favorita Cristología para jóvenes Y también los sábados a las 6 de la mañana y domingo a las 6 estaremos con cada mañana Como de costumbre a las 3 de la tarde los sábados con catequesis Los domingos a las 4 con las parábolas de Jesús Muy bien amigos, gracias por estar ahí y prestarnos tus oídos a esta programación De manera que sin más preámbulos Saludamos antes a las chicas del coro que están aquí ya A Lynn, bienvenida Lynn Muy buenas tardes Y también saludamos a Angélica Ramírez Hola, buenas tardes Aquí venimos con mucho gusto a su programa de todos los jueves Cristología para jóvenes Espero ya se tengan alarma en el celular para poderlo poner a tiempo Media hora antes Así es y Noemi Que también nos acompaña en otras programaciones de Coinonía Radio Gracias amigos Y pues sin más preámbulo hagamos nuestra oración de la tarde, de la noche Para los que nos sintonizan en otra parte de la república En el interior de la república Ya son las 10 de la noche De manera que ya es bastante tarde Pero aquí en Tijuana apenas son las 8 de la noche Así que pedimos allá en controles Una música de fondo para hacer nuestra oración En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor Ya es tarde Ya es noche Queremos agradecerte por este día Fue duro Con sus malvegos Con sus sufrimientos En inseguridades Pero lleno de amor Y de gracia Que tú derramas sobre nosotros Y viviendo en la alegría En la esperanza Tú nos acompañas No nos abandonas No nos abandonas Gracias Señor Por este día que acabamos de vivir Intentamos vivirlo En tu amor Tu amor Y tu compañía Nos impulsa A mantenernos en este seguimiento A ti En tu compañía En tu compañía Señor Soportamos los sufrimientos Y así Nuestros días No son días No son días perdidos Confiamos en ti Y aceptamos tu voluntad No somos perfectos Pero intentamos Ser pueblo Perdona nuestras faltas Y recibe Nuestras miserias Danos una noche tranquila Por tu gracia Restaura nuestras fuerzas Disminuye nuestros dolores Y consérvanos En salud Haz que mañana Estemos listos Para cumplir nuevamente Tu voluntad Y para aceptar A todos Nuestros hermanos Bendice Señor Todos aquellos corazones Entristecidos Bendice A todos los jóvenes Gracias Por estar con ellos Te pedimos por ellos Que a veces No saben valorar Cuanto nos da Sin merecer Te pedimos Sabiduría Y entendimiento Para poder Comprender Cuál es tu voluntad Te pedimos Te pedimos Que los jóvenes De hoy Sigan tu camino Para que mañana El mañana El mañana sean adultos Sean mejores personas Y puedan agradarte Ayúdanos 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 A que siendo joven Podamos seguirte alabando Bendiciendo Ayúdanos Ayúdanos a descubrir Que es el impulso Que es el impulso Que prende nuestro corazón Que este amor Que derramas en nosotros No se apague Bendice A todos aquellos Que se sienten Apáticos Que se sienten Fríos Oh Jesús Transforma Sus corazones Y Ayúdanos A seguirte Como El camino Verdad Y vida Bendito Y alabado Sea Señor ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? Él es camino Verdad Y vida Cristología Para jóvenes Una pausa Y continuamos Míralo 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 Clavado Fue por ti Fue por mí Míralo 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 Clavado Cristología Para jóvenes Está de regreso Compartiendo Con el Padre Papillas Y sus jóvenes Colaboradores Míralo 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 Clavado Fue por ti Fue por ti Y ya de regreso Mis amigos Aquí recordándoles Que seguimos Necesitando De tu apoyo Para seguir Levantando la voz Y evangelizar Pero sabes que Hay una forma Muy fácil De hacerlo Si tú Cada mes Ahí te vas Proponiendo Tener una pequeña Meta O gran meta Según sea Tu oportunidad De ayudarnos Ahí Si no puedes Venir por tu alcancía No puedes comunicarte Con nosotros Para tenerla También lo que puedes Hacer es Ahí en casa Una botella De plástico Una reciclada Quítale la parte De arriba Y empieza ahí A ponerle La feriecita Del día Cinco pesos Diez pesos Y así A final de mes Puedes tú Hacer tu aportación Y ayudarnos Porque queremos Seguir levantando La voz Para evangelizar Y necesitamos de ti 608-3652 El teléfono En cabina Ahí Adolfo Ayudándonos Con tus llamadas Así es Y por eso Les digo No os preocupéis Por vuestra vida ¿Qué comeréis? Por vuestro cuerpo ¿Con qué os vestiréis? ¿Acaso no vale más La vida que el alimento Y el cuerpo Que el vestido? Fijaos en las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni almacenan Ni graneros Y vuestro Padre celestial Las alimenta Las alimenta Es que no valéis Vosotros Mucho más Que ella ¿Quién de vosotros Por mucho Que cabile Puede añadir Un solo codo A su edad? Y acerca del vestir Y acerca del vestir ¿Por qué Se preocupan? Contemplen los lirios Del campo ¿Cómo crecen? No se fatigan Ni hilan Y yo Les digo Que ni Salomón En toda su gloria Pudo vestirse Como uno de ellos Si a la hierba Del campo Que hoy es Y mañana Se echa al horno Dios la viste así Cuanto más A ustedes Hombres de poca fe No andéis Pues preocupados Diciendo ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas Se afanan los paganos Bien sabe Nuestro Padre Celestial Que de todo eso Estás necesitados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Buscar pues Así El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Nos vendrá Por añadidura Así es como Lo podemos Interpretar Por tanto No os preocupéis Por el mañana Porque el mañana Traerá su propia Preocupación A cada día Le basta Su afán Así es Así es Claro que sí Cada día Debemos entregar Nuestras preocupaciones A Dios Tenemos que tener Toda nuestra confianza Plena en Él Ya que si confiamos En Él plenamente Todo se Todo se Resolucionará Si a veces A veces de repente Nos preocupamos Demasiado Nos angustiamos Llegamos al punto De la desesperación Pero olvidamos Poner la confianza En Dios Que lo puede Todo Nos centramos En nuestro Supuesto Gran problema Pero se nos Olvida En nuestro Gran Padre Nuestro Gran Dios Así es Los que verdaderamente Creemos en la Paternidad de Dios Debemos superar Esa preocupación Por esas cosas Terrestres Y mundanas Así Llegamos a poseer La añadidura De sentirnos Con paz En cualquier Situación Se necesita Una fe Bastante Madura Por supuesto Para decir En medio De la Tormenta De las Dificultades Para decir Confío Plenamente En Dios Para decir Dejo todo En las Manos De Dios Pero es triste Cuando de repente No lo dejamos Ya a último Momento Cuando ya Se nos viene Encima Muchas situaciones Ya sea De enfermedad Crisis Personal Crisis Espiritual Crisis Matrimonial En fin De tantos Cuando nosotros Reconocemos A Dios En nuestra vida Así es Muchas personas A lo mejor No reconocen A Dios Durante Toda su vida Pero viene Algo malo Viene No sé La muerte De algún Familiar La muerte De algún Ser querido Algún problema Alguna enfermedad Y dicen Es que Dios Me hizo esto Y por qué Me hace esto Y culpan a Dios O ahí están Pidiéndole a Dios Y Dios Yo que a lo mejor No he sido buena Persona Siempre Se olvidan De Dios Y solamente Consultan Con él Las veces Que realmente Lo necesitan Las veces Que Este Ya se encuentran Como dicen Tocando fondo Y no Están 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 Muy desesperados Las personas Y como no han estado En esa comunión Con Dios No pueden Verlo de una manera Diferente A como A lo mejor Una persona Que está cerca De Dios Lo ve A lo mejor Una persona Ve la muerte De algún Que está cerca De Dios Ve la muerte De algún Familiar Como que Él ha regresado A la casa Del padre Pero una persona Que no Está cerca De Dios Lo ve Como que Dios hizo esto Dios me lo quitó Es algo que Dios me quitó A mí Porque es algo Que no sé A lo mejor Era algo Que yo quería Mucho O siempre Estamos buscando Esa forma De Poner Una imagen Equivocada De Dios Como que es un Dios No sé Castigador Porque nunca Falta que Tu abuelita Te dice No hagas esto Porque Diosito Te va a castigar O si no Vas a misa Diosito Te va a castigar Entonces muchas Veces crecemos Con esa impresión Equivocada De Dios Y llega un momento En el que Estamos tan alejados De Él Porque pensamos Que me va a castigar Porque es un Dios Castigador O cosas así Así es Y es lo que Jesús nos quiere enseñar Es eso Por eso es que Estamos nosotros Aquí viendo Todas las enseñanzas De Jesús Él quiere tenernos fuertes Prepararnos Para estar fuertes Ante cualquier situación Que no se nos pueda presentar Que sabemos Que a lo largo De nuestra vida Vamos a tener Diferentes Vivencias Vaya muertes Problemas Pero también vamos a tener Esa fortaleza Estando en Cristo Nosotros tenemos Esa fortaleza Para salir adelante Efectivamente Me decía una persona Hace unos días Es que tengo 15 años Sin confesarme Y le pregunto ¿Y ahora qué te digo Por venir a confesarte? Y empieza llorando Es que me acaban de decir Que tengo cáncer Y tengo mucho miedo Y yo le decía Bueno entonces Tuvo que suceder Una situación así Tuvo que pasar Una situación así Para que tú Reconozcas a Dios En tu vida Y bueno Por supuesto Dios se va De todos los acontecimientos De nuestra vida Para hacerse presente Pero no significa Que Dios quiera La muerte del pecador Sino más bien Quiere su conversión Quiere que viva Pero bueno Hay que descubrir a Dios En todos los acontecimientos De nuestra vida Y precisamente El resumen De la enseñanza de Jesús Es escuchar a Dios En el fondo De la conciencia Pues iluminar Toda la vida Con esa luz Podemos incluso Pasarnos la vida Lo contrario Que dice Alín De los que no Escuchan O de los que no Dialogan con Dios O de los que no Están cercanos A su fe También puede ser Lo contrario De los que estamos Inmersos Dentro de un caminar De fe Y nos puede suceder De que le hablamos Mucho Y no dejamos Escuchar A Dios Que ese es otro caso Cuando muchos Dicen Es que le he pedido Tanto Le he hablado Tanto Le he dicho Tanto A Dios Y no me escucha Ya me cansé De pedirle Bueno Yo creo que entonces Hay que esperar Más bien Hay que escuchar A Dios Y dejar Hablar A Dios Así es Cuando dejamos Escuchar Cuando escuchamos A Dios Estamos en una parte Iluminada Por así decirlo Y cuando cerramos Nuestros oídos Podemos decir Que estamos En tinieblas Y estamos Enfrentando Lo que vamos Viviendo De una manera Que no va Siendo positiva Para nuestra vida Y no nos va Dejando Avanzar Si Sin esa luz Si esa luz Hay que Hay en ti Es Si la luz Está en ti Tú no estás En tinieblas Así Cuán grande Será la oscuridad Pues no habrás Oscuridad En el interior De la conciencia Dios Habla al que escucha Y todo Queda iluminado Por esta sabiduría Desoír esta voz Es entrar En las tinieblas Claro que sí No hay que hacernos De los oídos sordos Porque Dios Siempre está llamando De muchas maneras En cualquier manera Siempre Dios Va a estar ahí Presente Llamándote En cualquier momento Aunque nosotros Muchas veces No queramos verlo No queramos oírlo Bueno Obviamente No lo vamos a ver Así a simple vista No tenemos que darle Como que una interpretación Pero pues se ve simplemente En las acciones Que hacemos También en las cosas En las pequeñas cosas Que Dios va haciendo A lo largo del día Esas pequeñas cositas Como por ejemplo De que Ay hoy el cielo Se iluminó Y eso me alegró Mi día Esas son pequeñas cosas Invitaciones Que Dios nos da Como para que sigas adelante Es un empujoncito Más que te da Él Para seguir día a día Para que no te desanimes Es como Un aliento Que él mismo te da Para Pues para que sigas Adelante Aquí viene una frase Que a mí en lo personal Me gusta mucho Que dice No juzguen Y no serán juzgados Porque con el juicio Que juzguen Se les será juzgados Y con la medida Que midan Se les medirá Esto me llama Mucho la atención Porque hay veces Que nosotros decimos Por ejemplo Ay este Siempre estamos juzgando Las cosas Siempre estamos criticando Si llovió Porque llovió Si no llovió Porque no llovió Si hizo calor Porque hizo calor Si no hizo calor Porque no hizo calor Y lo mismo pasa Con las personas Si me cae bien Porque me cae bien Si me cae mal Porque me cae mal Siempre tenemos esa Costumbre de juzgar A la gente Y a lo mejor Muchas veces No sabemos Sobre esas personas También Dios nos enseña A no estar juzgando Tanto Agradecer lo que tenemos Aprender a Tener ese Ese ¿Cómo se le puede decir? Ese don De poder No juzgar las cosas Y así mis amigos Regresamos en el siguiente bloque Con más de nuestro programa ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino Verdad y vida Cristología para jóvenes Una pausa y continuamos Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el Padre Papias Y sus jóvenes colaboradores Y ya de regreso Mis amigos En este su programa Cristología para jóvenes Y continuamos así Con nuestro programa Antes de irnos al corte Comentábamos No juzguéis Y no serás juzgado Porque con el juicio Con que juzguéis Se os juzgará Y con la medida Con la que midáis Se os medirá Pero ¿Por qué te fijas En la basura Del ojo de tu hermano Y adviertes La viga que hay Y no adviertes La viga que hay En el tuyo? ¿O cómo vas a decir A tu hermano? Deja que saque La basura de tu ojo Cuando tienes Tú una viga En el tuyo Hipócrita Saca primero La viga de tu ojo Y entonces Podrás ver Cómo sacar La basura Del ojo De tu hermano Bueno En esta enseñanza Es muy importante Reconocer Que también Nosotros tenemos Errores Y para Mejorar Los demás Mejorar Las actitudes De los demás O poder ayudarlos Es necesario Poder cambiar Nosotros primero Para poder cambiar A los demás De nada sirve De que Tú estés diciendo Muchas cosas De Dios Y mil cosas Muy bonitas Pero si tú No cambias Primero Es una cosa Muy importante Que aquí Este Nos dice Jesús Que tengamos Esa humildad De reconocer Y que cambiemos Primero nosotros Aquí también Más que nada Nos habla De la caridad Muchos piensan Que vivir en caridad Es andar Ahí ayudando Este Irse a algún lugar Muy lejano No sé A África Es lo primero Que se me ocurre Y andar ahí Entre la gente Pero no pueden Empezar Por tener Este Por ayudar A la caridad En su misma parroquia No ocupan Irse a lugares Muy remotos O con extrema Pobreza Sino que Pueden estar Este Ayudando Ahí en su misma parroquia Vivir en caridad No quiere decir Ser ingenuo Conviene tener en cuenta Que algunos se comportarán Con malicia Ante las indicaciones De buena fe Y de las cosas santas En esos casos En esos casos La caridad Tiene que ser Precavida Así es Como dice Alín Ahí la pastoral Social En nuestra parroquia Podemos ayudar ¿Verdad? A veces hay bazar Podemos ayudar Nosotros ahí en el bazar Y después de Con lo que se recaude Del bazar Todos juntos Sabemos a dónde Va destinado eso Algunas veces Nuestra parroquia Necesita algo ¿No? Estamos reuniendo Dinero para el sagrario Para acomodar un salón Para hacer alguna cosa O también puede ser Para ir a alguna actividad Como grupo Hacer algún asilo Alguna casa hogar O simplemente A las afueras de la ciudad Claro que sí Y si no tienes la oportunidad De poderlos ayudar Personalmente Con dinero Con tus propias manos También una forma Para poderlos ayudar Es con la oración No olvidemos Que la confianza En la oración Debe ser total Pues Dios Es más padre Que todos los padres Del mundo Así que Dios Es el padre De todos Y pues Él nos ama Tal y como somos Y pues Él comprende Claro si no tenemos tiempo O si tenemos otras cosas Que hacer Pero pues lo podemos hacer Podemos ayudar Otras personas También a través De otros medios Como lo es la oración Así es Pide y se te dará Busca y encontrarás Llama y se te abrirá Porque todo el que pide Recibe Y todo el que busca Encuentra Y al que llama Se le abrirá Eso nos enseña Jesús Esas bases De nuestro amor De su amor Para compartir O quien entre nosotros Al que si su hijo Le pide un pan Le da una piedra O si le pide un pez Le da una culebra Pues si ustedes Siendo malos Saben dar a sus hijos Cosas buenas Cuanto más A nuestro Padre Celestial Que esté en los cielos Nos dará Cosas buenas A nosotros Si se lo pedimos Hay que tener en cuenta Esto A lo mejor Este Alguien dice Ay mi papá Es muy mala onda Por esto Ay mi papá Es muy mala onda Por esto Otro Pero nuestros papás Este siempre No importa cuántas veces Nos regañen O nos digan Algo Lo hacen por nuestro bien Y siempre que ocupamos Algo Ahí están Quiere ser que ocupemos Algo para la escuela O que ocupemos Algo No sé Que hay Este Quiero Ropa nueva Porque la que yo tengo Ya no me quedan No me quedan Ah pues Te van a Comprar No sé Algo que ocupes No sé Este Un pantalón Una blusa En un caso de las mujeres Algún vestido Zapatos Yo que sé Pero siempre te van a dar Algo bueno Siempre te van a Dejar algo bueno No a lo mejor Este Dice mucha gente Ay es que A lo mejor A mi ni me van a dejar Parte de la herencia No Pero si tus papás Te educan bien Eso ya es como Mucho más grande Y mucho más importante Que una herencia Porque es lo que tú Le vas a dar a tus hijos Siempre los padres Buscan en nosotros Que nosotros le demos Este mínimo Lo mismo O algo mejor De lo que nosotros Nos dieron De lo que ellos Nos dieron a nosotros Entonces hay que Ser agradecidos Con lo que nos dan No hay que verlo Como que Ay sí Este Como no me Yo me dieron No sé Me dio un iPhone 4 Pero yo quería el 6 No hay que verlo Tanto como las cosas Materiales Y no hay que ver Como lo que nos dejan También nos dejan A nosotros Bueno a mí Puedo decir que me dejaron La educación en la fe Y pues gracias a eso También estoy aquí Y eso me ha llevado A muchas cosas Muchos ahorita En mi escuela Enfrentan problemas Más familiares Y piensan que a lo mejor Sus papás son los más malos Del mundo Pero este Y me dicen Es que tú Cómo puedes vivir Tan feliz Y tú Cómo es que te puedes Llevar bien con tus papás Les digo Pues es que a mí Así me educaron Pues somos una familia Muy unida ¿Por qué? Porque estamos Unidos con Dios Y ya con el simple Hecho de eso Este Significa que pues A lo mejor No vamos a estar Este No vamos a ser Personas No sé Ricas A lo mejor Materialmente hablando Pero sí Espiritualmente Claro que sí Y la regla de oro Para De las relaciones Con los demás Es amar la verdad Jesús nos ha dicho Todo lo que queráis Que hagan los hombres Con vosotros Hacedlo también Vosotros con ellos Esta es la ley De los profetas Bueno Este Este pasaje Me recuerda mucho El dicho de Como quieras Que te traten Se ha tratado O algo así No me acuerdo muy bien Así es Y pues Así es Tiene toda la verdad Si tú quieres Que te respeten Pues respeta a los demás Si quieres que No sé Este Te tengan confianza Pues muestra tú Una confianza verdadera Si quieres que Bueno pues Ya me quedé sin palabras Pues en eso se basa todo Si quieres que te respeten Respeta a los demás Y en lo que nos decía Alin Lo que nos compartía Alin Acerca de la herencia Y el por qué Te dicen a ti Ay por qué tú eres tan feliz Oye que no tienes problemas Claro que hay problemas Pero la base de la familia Es el amor Y de dónde viene el amor El amor viene fundamentado En Dios En la educación En la fe Esa es la base de todos Recuerda que el fin último De Dios Es que nosotros Seamos felices Con todo lo que tenemos Y nosotros Siguiendo sus enseñanzas Podemos ser felices ¿Cómo vamos a ser felices? Mostrando amor a los demás Mostrando amor Tratando a los demás Como queremos que nos traten Como ahorita nos compartía Angélica ¿Verdad? Para llegar a la vida Hay dos caminos Y conviene acertar En el verdadero Nos dice así Entrad por la puerta angosta Porque amplia es la puerta Y ancho el camino Que conduce a la perdición Y son muchos Los que entran por ella Que angosta es la puerta Y estrecho el camino Que conduce a la vida Y que pocos son Los que la encuentran Pues nosotros tenemos Una guía Para ir nosotros Por ese camino Es verdad Tenemos también Una libertad Pero tenemos que saber Hacer uso de esa libertad Por eso nos dicen La puerta es angosta El camino también Tenemos nuestras reglas También No solo dentro de la iglesia También dentro de la sociedad Con nuestra familia Y tenemos que seguirlas Para poder Caminar juntos Hacia Dios Así es Hay que estar Vigilante siempre A los falsos maestros A los falsos profetas Que siempre van a O a los Incluso a los falsos amigos Que siempre están ahí Intentando llevarte Por un camino que no es Nunca falta el amigo Que te ofrece alcohol Que te ofrece Alguna sustancia Que a lo mejor No es muy Muy sana para tu cuerpo También está siempre Quien te quiere Es como se puede decir Quien te quiere alejar De tu religión Quien dice Ay si te vas a ser monja Porque vas todos los jueves A un programa de radio Uy y más católico Uy no Porque vas a la iglesia Y ya te va a pasar esto Porque vas a la iglesia Y ya te va a pasar esto otro Pero no es cierto La vocación es algo Que se decide A lo mejor Una persona puede estar Muy alejada de la iglesia Y aún así A lo mejor En un futuro es religiosa Eso la verdad No tiene nada que ver Con Si vienes a la iglesia A lo mejor Si te llama la atención Ser religiosa Yendo a la iglesia Pero una persona También existe el matrimonio Una persona puede estar casada Y estar yendo a la iglesia Y tener una familia Basada en la fe Tener una iglesia doméstica Que es como se le llama Pues ya es Estar siempre vigilante Estar siempre vigilante Estar siempre atentos A lo que está Nos vemos Regresando del corte ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino Verdad y vida Cristología para jóvenes Una pausa y continuamos Míralo, 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 míralo clavado Fue por ti Fue por mí Amor cruzir Míralo, míralo, míralo clavado Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el Padre Papías Y sus jóvenes colaboradores Míralo, míralo, míralo clavado Fue por ti Gracias por seguir con nosotros Estamos ahí Adolfo en cabina Esperando sus llamadas Sus comentarios Para que sigamos retroalimentando Antes de irnos al corte Estábamos viendo Que tenemos que estar atentos ¿Verdad? Atentos a todos Esos este Vigilantes A esos falsos maestros Y profetas Que pueden entorpecer Este nuestro caminar Es cierto Jesús nos dice No todo aquel que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor Pero no hemos profetizado En tu nombre Y hemos arrojado Los demonios en tu nombre Y hecho prodigios En tu nombre Entonces yo les diré Públicamente Jamás los he conocido Apártense de mí Los que han obrado La iniquidad Bueno, pues ciertamente Cuando nosotros Cuando llegue nuestra hora Precisamente Y si no hacemos nuestras obras Cuando ya estuvimos aquí en la tierra Tal vez no podamos entrar Al reino de los cielos Pero precisamente Es porque debemos de De estar atentos Ajá, de estar atentos De seguir más que nada En el camino de Dios Cumplir los mandamientos Como aquí dice Sino aquel Que cumple la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Es cumplir más que nada Los mandamientos Obviamente no lo podemos hacer Al pie de la letra Pero pues somos seres humanos ¿No? Si lo podemos hacer De alguna manera Que es O al menos intentándolo Sí, muchas veces Como comentábamos antes Estamos alejados de Dios Y pensamos que Podría decir Señor, Señor Este, ayúdame O le pides algo al Señor Piensas que ya te ganaste Las puertas del cielo O porque Hiciste algo No sé Ayudaste En tu parroquia A hacer algo Piensas que ya Ya tienes Este Ganado el cielo Cuando a lo mejor No es así A lo mejor Y tienes cierta actitud En la iglesia Y tienes una actitud Muy muy diferente En la calle Hay veces Que la gente Va 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 a misa Y saliendo Ya se puso a decir De groserías Porque se le metió Uno enfrente Y porque ya Uno se pasó el alto Y no Es que como puede Y ahí Le recuerdan El 10 de mayo Al del otro carro Pero así pasan a veces Y dicen Y nada más Dicen Ay, como yo voy a la iglesia Yo ya Me gané aquí Las puertas del cielo Y así nos dice Jesús Por tanto El que oye Estas palabras mías Y las pone en práctica Es como un hombre prudente Que edificó su casa Sobre roca Cayó la lluvia Llegaron las riadas Soplaron los vientos E irrumpieron Contra aquella casa Pero no se cayó Porque estaba cimentada Sobre roca Esto es que no solo Con ir a misa ¿Verdad? Tenemos que ir haciendo Cada día Nuestra parte Cada día Cada día Y así podemos Nosotros edificar Para ir nosotros Avanzando Seguir nosotros Construyendo nuestro camino Pero todo el que oye Estas palabras mías Y no las pone en práctica Es como un hombre necio Que edificó su casa Sobre arena Cayó la lluvia Y llegaron las riadas Soplaron los vientos Errumpieron contra Y fue tremenda Su ruina Hay veces que también Eso pasa con nuestra alma ¿No? No la tenemos Cimentada Bien cimentada Sobre una fe Nuestra fe Católica En este caso Y llega cualquier Este Cualquier Situación Y fácilmente Se puede Este Caer tu Tu este Tu espíritu Tu alma ¿No? Esa Tu fe Tu fe Te puede caer tu fe Si no está bien edificada Tu Si no está bien edificada Tu alma Sobre Pues lo que ahorita Es nuestra religión Pero en cambio Si tú tienes Bien edificada Tu alma Sobre nuestra Sobre la fe No va a pasar nada Porque Puede llegar cualquier cosa Pero tú sabes Lo que Bueno no sabes Lo que pasará al final Pero si sabes Si estás seguro De que Dios va a estar Para ahí De que no está solo De que Dios está siempre ahí Siempre va a estar ahí Para ti Y esas enseñanzas Siendo tan gráficas Y tan luminosas Debieron tener un gran impacto Sobre los que le oían Preguntándose Preguntándose Si eran verdaderamente El Mesías O creyendo definitivamente En él Lo cierto es que Todos se sorprendían De su autoridad Y sucedió que Cuando terminó Jesús Esos discursos Las multitudes Quedaron admiradas De su doctrina Pues les enseñaba Como quien tiene potestad Y no como los escribas Pues sí, ¿verdad? Así nosotros También causa Ese impacto En nuestra vida Muchas veces Nos sorprendemos Cuando estamos Nosotros Caminando En la fe Caminando En el amor De Dios Y nos empiezan Van a ocurrir Cosas Que van sumando A nuestra vida Aún Algunas veces Que sean tropiezos Como si tú eres joven Pues algún tropiezo Ahí en casa ¿No? Que te enojaste Ibas a hacer Un berrinche Un gran coraje Pero te pudiste controlar Y aceptaste Tu parte de responsabilidad Dices Bueno Esto que sucedió Era algo Para que A lo que En otro momento No iba a estar lista Pero hoy sí La explicación En qué consiste El reino de Dios Es muy clara Si se quiere entrar En él Ya se sabe El camino Jesús Se muestra Como maestro De ese camino De vida Él quiere ser Nuestro maestro Pero saben una cosa A nosotros Debemos dejar Que él nos enseñe Porque si no dejamos Pues cómo vamos Nosotros a lograr Lo que queremos Hacer Muchas veces La gente piensa Ay es que En la iglesia Es nada más Seguir una cosa Que es como Una moda Lo llama la gente Porque lo he escuchado Muchas veces En la escuela Porque vas a la iglesia A seguir a todas Las demás personas Vas ahí Vas como borreguito Atrás Siguiendo lo que hace El padre Siguiendo Lo que hacen Las religiosas Pero la moda También es eso Se pone algo De moda Se pone De moda No sé Usar zapatos De colores A todo mundo Anda con zapatos De colores Ah pero ellos No son borreguitos ¿Cómo van a ir a misa? Ellos no van a andar Siguiendo Modas Sino que Muchas veces La gente dice Ay es que yo soy Una persona Independiente Es que yo esto Es que yo esto Otro Pero cuando se detienen A pensar en las demás Personas Cuando se detienen A pensar En realidad Estoy siendo Un borreguito De la sociedad Porque dicen Ay no Yo no voy a ser Un borreguito De iglesia No son borreguitos De iglesia Son borreguitos De sociedad Que si algo se pone De moda Una canción Se pone de moda A lo mejor No te gusta Ese género De música Ah pero ahí estás Bailando esa canción Porque es la que está De moda Muchas veces Así pasa Y muchas veces Este la gente Dice Ay es que en la iglesia Es este Como una moda Al rato la gente Va a dejar de ir Eso no es cierto La gente sigue yendo A la iglesia No importa Cuántos siglos Hayan pasado Después de que murió Cristo Aquí estamos nosotros Y nosotros somos Una prueba de eso Ahorita De que no es algo Que nada más Los abuelitos hacen De que no nada más Los abuelitos Se persinan Cuando pasan Por una iglesia Así es Podemos decir nosotros Pues sí Será una moda Pero sabes que Nuestra moda Tiene más de dos mil años Y seguimos nosotros aquí Fuertes en la fe Cada día Nos gusta nuestra moda ¿Quieres seguirnos? Ve Nosotros somos muy felices Y te queremos compartir De esa felicidad Queremos compartirte De este programa Queremos compartirte De la misa De mi grupo juvenil De lo que estoy haciendo En la parroquia Quiero compartirte De cada uno De lo que yo sé Porque yo soy feliz Yo quiero que tú También seas feliz Claro que sí Y pues hay que dejar Que Jesús Sea nuestra moda Para siempre Ahorita que Aline Decía esto De Jesús Me recordó una frase Más que nada Un canto que dice Jesucristo Ayer oí siempre Y pues ese canto Está muy bonito Porque Nos dice que Él nunca va a pasar De moda Como estábamos diciendo Él siempre va a estar Aquí con nosotros Y pues Aunque las generaciones Pasen y pasen Y no sé Tal vez Michael Jackson O Britney Spears Y Madonna Todas esas canciones Y artistas Que ahorita están de moda Pues ellos algún día Van a pasar Pero Jesús Nunca va a pasar Él siempre va a estar Ahí presente En nosotros Porque siempre Como nosotros Como iglesia Vamos a seguir transmitiendo A costo de todo Nunca se va a dejar De compartir Todo lo que Jesús Nos ha dado Y pues espero Que así sea Todas sus enseñanzas ¿Verdad? Recordemos que Todos nosotros Seguimos a Jesús Y Jesús Tiene unos grandes maestros También Esos apóstoles Los sacerdotes Que también Nos los ha dejado Y ellos son nuestra guía Y por eso Si tú estás interesado En consagrarte A orar por los sacerdotes Yo te invito Este próximo domingo Veinticuatro de mayo De ocho de la mañana A seis de la tarde En la parroquia Santa Cruz del Apostolado Que está allá En la Sánchez Taboada Estaremos ahí Con el retiro En donde estaremos Nosotros preparándonos Tú que te quieres Consagrar por primera vez Tú que quieres Renovar tu consagración A orar por ellos Por los seminaristas Que estén fuertes También para que logren Su objetivo ¿Cuál es el objetivo? Seguir con nosotros Seguir edificando La iglesia de Jesús Que nosotros Sigamos teniendo Nuestra fe fuerte Aquí en la tierra ¿Verdad? Por eso necesitamos De ti Necesitamos más sacerdotes Este próximo Domingo Veinticuatro de mayo De ocho de la mañana A seis de la tarde Parroquia Santa Cruz Del Apostolado En la Sánchez Taboada Este hay que llevar lunch Para compartir De desayuno Y de comida Porque ahí vamos A estar conviviendo También en un rato Estamos en oración Conviviendo Este Volvemos a la oración Y las instrucciones Para la consagración Que será El veintiocho De mayo También Si por ahí mal No recuerdo Y por ahí Pero el veinticuatro Te vamos a dar Todas las instrucciones Para que tú estés Ahí con nosotros Es importante Que vayas A este A este retiro Para que tengas Toda la información Adecuada Y te damos las gracias Por haber estado Con nosotros En este programa Esperamos Y todas las enseñanzas De Jesús Que te hemos estado Compartiendo Te ayuden A que tu vida Sea mucho más fuerte En la fe Para que veas Que es muy práctico Seguirlo Pero también Recordemos La puerta es angosta La puerta es angosta El camino es angosto Tenemos que saber Caminar con rectitud Pero Jesús Nos hace fácil Todo eso Por eso Nosotros aquí Te compartimos Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Nos vemos La próxima semana Hasta luego Jesús es verdad Jesús es camino Jesús es camino Ven síguelo Por hoy nuestro programa termina En la próxima edición Seguiremos descubriendo A nuestro Cristo joven Cristología para jóvenes Porque los jóvenes También somos imagen de Cristo Te esperamos Ven síguelo Ven síguelo Ven síguelo En una carta En una carta